Contigo nada me daba miedo Contigo me sentía segura y en paz A tu lado me atreví hasta a volar Pero tenía que aterrizar Contigo yo dormía tranquila Contigo era tan fácil soñar Nuestros ojos se podía comprobar Que existe el amor real Es querer ver tu sonrisa Aunque estés con alguien más Me duele recordar Es por ti que mi alma sabe lo que es sentir Que conocí la magia de la pasión Tatuados en un corazón Siempre habrá un tubillo Y vivía con la esperanza De que el destino te traería hasta aquí En mi alma siempre guardo tu lugar Aunque te tenga que olvidar Y querer ver tu sonrisa Aunque estés con alguien más Me duele recordar Que es por ti que mi alma sabe lo que es sentir Que conocí la magia de la pasión Tatuados en un corazón Tatuados en un corazón Y siempre se abre en ti Existe alguna parte de mí Y que un amor como el nuestro Nunca habrá dos Nunca habrá dos Tatuados en un corazón Siempre habrá un tubillo Siempre habrá un tubillo ¡Suscríbete al canal!